Aventureros les quiero mostrar las dos puertas que adquirimos gracias a Fernan Camilo, Muñetón García y Familia que nos dieron los recursos para adquirir las puertas. Ellos hacen parte de Lumberense Zenusa, gracias al padre Efraín Elías, el padre de la iglesia Carmen, gracias a don Wilmar Quintero que nos donó un marco para una puerta y nos dejó muy económico el otro. En vez de una puerta conseguimos dos, una va para doña Alba Lucía y la otra va para una actividad que vamos a hacer muy pronto, va a ser una actividad muy bonita, voy a compartir en Lumberia con dos abuelitas que no tienen pared en los baños y vamos a construir los baños. Así que espero que se vean esa historia, va a ser muy bonita, gracias a ellos que nos apoyaron. Esperamos que antes de que acabe el año podamos construir los baños. Gracias de todo corazón a las personas que siempre nos han apoyado, que creen en nosotros y que hoy hacen parte de este proyecto. Que Dios los bendiga, estamos atentos a cualquier cosa.